Efectivamente, la amarilla para el número 8, Mauro Stora por estado, tiro libre, ya le pega Formiliano. Para que tu mundo no se lo estenga, a pasar por Luxi que tiene todos los rulemanes para la agroindustria y automotores. Para, para, para Oscar, porque viene por la derecha el periferol, remate, Álvarez Martínez, ¡gol! ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol el canario! ¡Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol, señores! A los 3 minutos, la pelota punzante contra el área, vino el pase en profundidad para el canario, que fue, que fue, que quiso, acomodó, remató junto al posto derecho. Nada que hacer para Washington Air, el pase largo fue del Tito Formiliano, a correr habilitado, picó Álvarez Martínez, escapó notable de la marca de Facundo Rodríguez, remata junto al posto derecho. Abre la cuenta Peñarol, que por ahora se clasifica, uno para Peñarol, cero para Cerro Largo, el canario. Agustín Álvarez Martínez, el autor del gol. ¡Golazo! ¡De Cololó! Y lo hizo muy bien Agustín Álvarez Martínez, porque no solo define bien con un remate cruzado después de haber sacado ventaja, cuando pone el cuerpo, cuando desestabiliza al hombre de Cerro Largo al defensivo para que no le pusiera resistencia. Y después define como goleador dentro del área, un remate fuerte, quedó parado el arquero, Peñarol, que había estado cerca, ya saca ventaja en el minuto 4. Fútbol por Carve. Está el balón por derecha para Cerro Largo, peligro, allá prepara para disparar, Beltrán remata trabado, sacando para el fondo a Bascar, otra vez a Bascar a la marca, comete infracción, mirá que tiro libre. Para Cerro Largo, el recién ingresado, Rodrigo Bascar salió de la cueva para embarcar fuera del área, comete una falta y mirá que tiro libre. Qué tiro libre, Bertine, que tiene Cerro Largo buscando el empate, Peñarol está ganando 1 a 0. Bueno, lo de Abascal, la verdad es inconcebible, que vaya con esa torpeza a bajar un rival saliendo de su lugar, además, bueno, la verdad, arrancó con el pie izquierdo en un martes 13. Señoras y señores, tiro libre para Cerro Largo, martes 13, dijo, tiene razón esta noche, mire usted, 19 casi del primer tiempo, Peñarol está ganando 1 a 0 sobre Cerro Largo, el gol lo hizo. El canario, Álvaro Martínez a los 3 y medio. Señores, llegará Oneto para disparar también está Mauro Stoll, que tiene muy buena pegada. Número 8, 5 hombres en la barrera, está colocando Kevin Dawson. Por radio, Carve Stama busca el empate, la ranchana. Gana Peñarol 1 a 0 y se está metiendo en la próxima ronda fase de grupos de Copa Sudamericana. En un rato le voy a preguntar a Gerardo Franco el que avance de esta serie cuando debuta por el certamen continental. Se prepara para amigo Oneto, pero pie derecho también para Stoll, para el disparo. Llegará Stoll, está Oneto, a ver quién va para un zurdo. ¿Irá Oneto con la izquierda o irá con la derecha Stoll? La orden de Cuña por Carve Stama. Llegará el remate, lleva Stoll, se apronta al 8. La orden recibe, Cunha, llegará el disparo. Stoll al arco. ¡Gol! Arachana, Arachana, Arachana Stoll. ¡Gol! De cerro largo, señores, que empata el partido. Mauro Stoll, yo les decía, es para un zurdo, es para el perfil de un futurista para rematar con pie izquierda. Pierro Stoll, con el pie derecho, dijo, ¿qué me importa? Yo le pegué igual, la puso arriba, al ángulo superior izquierdo, se estiró Dauzer. Perota por encima de la barrera, no llegó el arjero. Empata, cerro largo, a los 20 minutos, están 1-1. ¡Aurostor, el autor del tanto! ¡Golazo de Cololo! Y la buena pegada de Stoll, otra vez, empatando el partido rápidamente para cerro largo, producto de una falta innecesaria, sacó rédito de eso con la muy buena pegada. Mauro Stoll, nada que hacer para Kevin Dawson, se empata el partido en 20. Fútbol por Carve. Ya lo tiene a la clasificación el equipo del Peixe Brasileño. Balón por izquierda, el fírico para Oneto, Oneto amortiguó la vista de la cancha, revienta Facundo Rodríguez, arriba el pelotazo para Franco García. Lo adquiere Borges tras el rebote, 1-1, sacó la pelota Gargano, 1-1. Ahí está el Mota, aperta por izquierda, lo van abriendo por aquel sector, para Giovanni González. Trepa por la triula del contador José Pedro Damián. Y va Peñarol, y viene Giovanni, arriba para el canario. Giró, abre bien por derecha, balón para Torre. Va encarar la barca de Facundo Rodríguez, allá va Torre. Va a rematar, zurdazo. ¡Gol! Peñarol, 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 el Facu Torre. ¡Gol! De Peñarol, señores. Facundo Torres, que bien la hicieron, que bien la jugaron. Pero de derecha que abrió la pelota al Facu, enganchó de la punta al medio, se sacó. De encima la marca de Facundo Rodríguez, remató seco al primer pano. Junto al posto izquierdo fue la pelota, festeja todo Peñarol. Treinta minutos cuando la estaba pasando mal el auri negro. Facundo Torres pone la diferencia. Dos para Peñarol, uno para cero largo. Facundo Torres, el autor del tanto. Golazo de Cololó. El crack que tiene Peñarol, que se vino a la derecha para esto, para buscar el perfil, para sacar el zurdazo. Y en la primera que tiene, lo aprovecha y marca el 2 a 1 para poner a Peñarol arriba otra vez. Le había cambiado, hacía muy poquito, a Giovane González. Bueno, aprovechó para ese zurdazo que se transformé en el gol de la victoria. Fútbol por Carve. Arriba la pelota, es para Stoll, Stoll regala, nos llega Borges. Sacando Cajelmacher por derecha, pelotazo largo del mono Pereira. Correr Terán, sacó el reloj David. Va Terán por la pelota, pero cierra bien Facundo Rodríguez. Revencazo zurdo, colocando la pelota a la mitad de la cancha. La peina va y la perdió con Trindal. Trindal se frena, toca el medio. Barón para Gargano, Gargano para Torres. Ahí va el Facu, peligro, enganchó. Facundo Torres por izquierda, Piquerez solo. Bueno, recibe Piquerez al centro, remate. Álvaro Martínez, gol. ¡Gol! Peñarol, 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 el canario. Álvaro Martínez, gol. De Peñarol, señores. Cae el tercero a las 42 y medio. Pero qué jugada colectiva fantástica. Entre Torres, Piquerez y el canario. Qué buena jugada de Peñarol, señores. Para marcar el tercero y comenzar a cimentar la clasificación en la fase del grupo. De la Copa Sudamericana se tiró a Guerre, pero lo esquina. Álvaro Martínez, que está derechito. Gol del canario, tres para Peñarol. Uno para Cerro Largo. Álvaro Martínez, el autor de gol. Golazo de Cololo. Y no le tengo que decir quién la empezó. Un gol de Peñarol. ¿Quién puede empezar la jugada si no Torres? Arrancó desde la mitad. Se fue hacia la izquierda. Con un compinche. Con alguien con quien se entiende muy bien. Con Piquerez. Bueno, allí empezó la jugada. Que terminó en el centro. Muy buena habilitación también para Álvaro Martínez. Y el goleador. Que define con un remate fuerte. Contra el palo izquierdo. Nada que hacer para Guerre. Peñarol saca una ventaja. Ahora sí me animo a decir tranquilizador a 3 a 1. Fútbol por Carver. Pero cómo está el canario. Qué bien que está el pibe de Peñarol. Que sea ya afianzado en la delantera a fuerza y a base de goles. Arriba el pelotazo de Kevin Dawson. A la mitad de la cancha. Piquerez que la revienta. Larga para Terán. Pero atento para Maracá. Martín Ferreira por el fondo. Para los Arachanes. Para Borges. Por izquierda la pelota. Allá la tiene Richard Derregos. Tomó el valor. El 22. Aparece Derregos para enganchar. Arriba la pide Facundo Núñez. La pide Borges. Pero marca. Bacana. Pelotazo largo. Pierre izquierda. Arriba para Terán. Se va a marcar al medio. Sacó Stoll. Stoll por izquierda. Va a cero largo. La quiere Echeverry. Quiere convertir rápidamente el Arachán para poner en jaque. En lo que le queda el partido a Peñarol. 3 a 1. Ganan los Mirasoles. Único resultado que clasifica a cero largo. En cuestión de empate es el 3 a 3. Obviamente se hace más goles y gana el partido. Avanza. Está 3 a 1 ganando el Caronero. Arriba el pelotazo. A marcar. Sacar Chávez. Perrino por derecha. Irón. Pero el cero largo. Acá lo sentía. Ataca. El elenco de Núñez. Balón por derecha. Allá la quiere. Los regos. Termina uno por derecho. Ganó Pique. Es va a peñarol por el cuarto. Se la hace bien. Perota arriba para Álvaro Martínez. Se la hace bien. Está. Álvaro Martínez. Se la hace bien. Está. Tocó para Terán. Se la hace bien. Está. Terán. Al medio. Rebotó. Gol. Gol. Peñarol. 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 Peñarol para Bincorto Ferreira. Gol. De Peñarol. Señor. Yo les decía. Si la hacen bien. Están. Atacaron todo. Terán. Torres. Álvaro Martínez. La pusieron contra el área para David Terán que remató y termina rebotando. Si no veo mal en Martín Ferreira el sanguero. Para poner Peñarol en cuarto tanto de la noche. Recontra. Liquidó el partido. Recontra. Liquidaba la clasificación. A toro a uno. Está ganando el club atlético Peñarol sobre cero largo. Golazo. De Cololo. Cuando era generoso Terán. Cuando quería que la definiera Agustín Álvarez Martínez. Que había empezado la jugada. Cuando la jugaba hacia el medio. Se la llevó por delante Ferreira. Para que termine siendo gol en contra. Un Peñarol que. Ya tiene. Recontra. Asegurada la clasificación. Fútbol. Por Carve. Bueno.